...con él, ahí vimos a exigirle y decirle que se le trate de lo que está pasando ese canal BTV, que se hacen llamar canal del pueblo y lo que es un canal del gobierno, un canal de mentira y estafa, a decirle que sus periodistas se pongan los pantalones porque no están haciendo el trabajo.